Chuyamnce 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 Patata Mamam Bile Bor Hat Mil ¡Gracias! Etona bombe con a mayna Zama pena mabele Etona nabato ya pico ya konyan peya mayele Anokoba me gato una betosa di panda Jamen, jamen, jamen Toko zongali susu na vau muwe Yawea pesa bisoma belea motu yae Eko leo pesa basu sume te basa Yawea pesa bisoma belea motu yae Eko leo pesa basu sume te basa Yawea pesa bisoma belea kito coe Eko leo pesa basu sume te basa Eko leo pesa bisoma belea motu yae Vau ya tozana nabato kufa con angol Angola, Zimbabue, Nani, Vito, Pensi, Dino Me lesi ya bole Nhi thereoni su masukin Leo pesa basu sume te basa No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.